Estando con mi compadre De pronto pasa una neta, moviendo su cinturita Gritando hola papá, paseame por allá Pero cuando ella subía, llegó su novio y se la llevó ¡Eso! Estando con mi compadre, el del pico terremendado De pronto pasa una neta, moviendo su cinturita Gritando hola papá, paseame por allá Pero cuando ella subía, llegó su novio y se la llevó Ven bandida, ven, si tú no vienes iré por ti Ven, ven, bandida, ven Que si no estás mi compadre, te mando un punta a pie Ven, ven, bandida, ven Con tu modo de mover la cintura me voy a morir Ven, ven, bandida, ven Con dulzura te mueves de aquí para allá Ven, ven, bandida, ven Ven, dulzura, ven, ven, pa' vacilar, mamá Ven, ven, bandida, ven Ven, ven, bandida, ven Ay, qué rico suena pa' vacilar, mamá Ven, ven, bandida, ven Ven, ven, bandida, ven Ven, ven, bandida, ven Que si no estás mi compadre, te mando un punta a pie Ven, ven, bandida, ven Ven, 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 pa' vacilar, mamá Ven, ven, bandida, ven Ven, vacila, ven, ven, vacila, ven Ven, ven, bandida, ven Con tu chico, mamá, yo quiero bailar Ven, ven, bandida, ven Bandida serás, siempre serás mamá Ven, ven, bandida, ven Ay, qué rico Do, 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 do do options Poner, bend, zehn Gracias por ver el video.